Hay restaurantes así, que empiezan por un diseño que parece fresco, pero se queda corto, que parece muy pretencioso, pero como que solo se queda en el pre. Aquí en Campobaja, en la mesa se exhibe una cocina sencilla, de mar, de producto fresco y sabores que intentan componer algo y guardar algo, pero como que tampoco les alcanza. Con 20 platos solamente, el menú destaca por su simpleza y podría definirse como rico, pero no le alcanza para el muy, y ninguno de los 10 que ensayamos nos arrancó frases de excelencia. La cocina de Ezequiel Hernández sienta raíces profundas en los productos de Baja California y los platillos de casa. El compromiso le concede libertades creativas que a veces pierden el equilibrio. Una tostada de pulpo asado, por ejemplo, se pierde con un nivel de acidez exagerado. Las conchas tienen lo suyo, pero en especial esa chocolate de carreta salpicada de camarón y pulpo emocionantemente generosa y estridente que se cucharea o se tostadea. Los sopes de jaiva y los tacos de machaca de rocote parecen compartir origen y estilo con esas salsas que se hermanan. Son ricos. Hay que pedir un por peli anunciado con biscuits de sartén, puré de papa y huevo perfecto. Un plato bueno para el desayuno que desafinó totalmente entre almejas, tostadas ácidas, sopes y lubinas. Vamos, el lugar se queda elaborando platos que pasan muy bien arriba de 8, pero nunca alcanzan el 10. Esa es nuestra opinión. Obvio, cada quien tiene la de su propio palabra. Estás en gurma.